En la mortalidad, clásicamente no solamente en México sino en otros países, hay un periodo de 21 días en promedio entre la reducción o aumento de los casos y el cambio correspondiente en la mortalidad. Esto es lo que a veces desconcierta a algunas personas, lo vimos en los medios de comunicación la semana pasada, que no entendían por qué, a pesar de que habíamos dicho que la epidemia va a la baja, se apreciaba todavía un incremento en la mortalidad, es por este desfase que ocurre, pero esperamos ver que en esta semana entre en estabilidad las defunciones y muy probablemente en la siguiente semana ya entren también en reducción a cumplirse tres semanas desde que empezaron a reducir los casos. Lo que es notorio es que si comparamos la segunda ola con esta ola más reciente, la cuarta ola, hay una reducción de 72% en la mortalidad. Y recordarán que desde que apareció la variante Ómicron el 26 de noviembre en Sudáfrica, explicamos aquí que teníamos elementos de evidencia que sugerían una variante que ciertamente que ciertamente iba a ser más transmisible, como lo fue, pero iba a ser mucho menos virulenta. Aunque tuvimos muchísimos casos, indudablemente en la cuarta ola duplicó o un poco más que duplicó las olas precedentes, en hospitalizaciones y en mortalidad no alcanzó a ser ni siquiera la sexta parte de la ola más importante que tuvimos, que fue la segunda ola.